Soy el Teniente Coronel Milton Andrés Fernández González, comandante de la sexta zona de reclutamiento del Ejército Nacional. En esta ocasión estamos invitando a toda la población tolimense a la tercera jornada especial para la definición de situación militar al personal que se encuentre en situación de remiso. Esta jornada la desarrollaremos en el Centro Comercial Aqua, en el quinto piso, desde el lunes 16 de abril hasta el viernes 20 de abril, en jornada continua desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde estarán todos los funcionarios de reclutamiento atendiendo los requerimientos de los ciudadanos tolimenses. Esto con el apoyo de la Gobernación del Tolima, la Sexta Brigada y la Quinta División del Ejército Nacional, con los cuales estamos trabajando mancomunadamente para atender a esta población. ¡Los esperamos!